Música Diablo, azocia, por donde quieres que yo llego, estás tú. Tú agarribete. Y es más, como yo siempre te he dicho, tírame. ¿Tírame? Sí, tú quieres que te tire porque seguro anda, es más, con un cuchillito de mesa que deja a la mamá tu hija allá cerca, sin cuchillo. No, mi amor, mire, yo no te salgo más, lo que pasa es que cuando tú y yo lo enfrentamos te meto la mano, hasta en los sueños te salgo yo y te rompo la cara. Ah, todas esas más. ¿Puedes meterte la mano ahora entonces? ¡Ey! Espérense, aquí yo no quiero problemas. Suéltame, que también tienes altamente. Sí, suéltala, ¿cuándo hay todo esto con ella? ¿Qué? Dale, que te echaste que los patos no van vacíos. ¡Sí, ven, suéltala! Es que no, ustedes siempre están peleando, yo lo que quiero es que ustedes me expliquen por qué ustedes están peleando. Vengan para que me expliquen. Vamos a hablar. Yo quiero que ustedes me expliquen. ¿Por qué ustedes siempre están peleando? Yo quiero resolver este problema. ¿Por qué ustedes pelean tanto? Pues peleamos mucho porque la doña allá, ella tiene un esposo que ahora es mío. Entonces, como usted comprenderás, ella no supera a ese hombre y resulta que acontece que me ha hecho la vida imposible y a él también. ¿Cuál es ese esposo? ¿Tú le quitaste el esposo a ella? No, yo no le quité nada, él estaba soltero. ¿Él estaba soltero? No, mi amor, lo que pasa es que cada vez que va a mi casa, porque nosotros tenemos una niña, ¿tú me entiendes? Ok, tú tienes... En común. Ok, ese es tu esposo ahora, ¿verdad? Sí. Y tú tienes una... Una niña con él. Y medio anillo y todo. Y ella seca, pues loca. Pero va a haber a ver a la niña, mi amor, y se trae conmigo de madrugada y tú, él no fue y no está. Mira, amigo, aquí va a haber una revolución, porque como usted comprenderá, ella no estaba con él. Lo único que lo une a ellos dos es una hija. ¿Usted me entiende? ¿Esa cosita? Sí, una hija, lo único que lo une. Entonces, cuando yo me metí con él, él ya no tenía una relación con él. Pero tenía la hija. ¿Qué importa? Y cada vez que el bebé tiene hambre, es de ella. No lo ayude, no lo ayude. ¿Verdad? Entonces, déjame la historia, porque aquí no vamos a matar a ella y yo. No, no. Pues entienda que ella, miren, se inventó un embarazo falso. Enfermó la hija. ¿Usted cree que una madre puede hacer eso? Enfermó la hija, simplemente para que él vaya a su casa. Y adivinó, lo trancó y lo secuestró. Y le dio con el peluche. Y yo en mi casa acostaba seca. Esa diablona. El problema es, mi amor, que yo ahí no le puse una pistola para que se quedara conmigo de madrugada. Y tú seca a las cinco de la mañana esperándolo y él estando conmigo. Y entonces... Parece que le dio como una vaina, como un sanguá. Le echó. Y lo marió porque ella no quiere estar con él. Entonces, cuando llegó a la casa, yo tuve que majarlo un par de veces para que... Tú le... Tú le... Claro, porque no la complace. Porque ella está floja de abajo. Tenía que hacerse agua bendita. Ella le hace su locro de arenca para que baje al pozo. Ok. Ok, gracias. Entonces, yo quiero saber cómo... ¿Cuándo fue la primera vez que ustedes se vieron? Que tú dijiste... Ah, pero con ella que él está. Tú sabías, antes de la relación, tú sabías que ese hombre... Tenía un... Ese hombre no lo ha casado. O tenía una hija con ella. Sí, yo estuve consciente de que tuvo una hija. Pero no quiere decir, mi amor, que estuvo con él. Porque cuántas parejas no hay. Que hay hijas de por medio. Y cada quien coge su lado, ella no supera. Esa mujer... Hasta preso me lo metió. Dije que le dio una tabana que dio 30 vueltas. Ni la verdad. Susita. Tú al principio sabías que él tenía esa hija con ella. Pero tú no sabías que ella todavía estaba enamorada de él. Y esa mujer te empezará todavía de ese hombre porque no supera. Es un negro. Usted lo ve. Es un negro que no coge. Oye, es un negro. Mira, Jesús. Está, está, está ready. El negro. El negro Johnny. Está, está. Claro que está bueno. Lo que pasa es que ella no lo supera. Porque yo una cuenua y ella y tú también me siguen buscando. ¿Eh? Entonces, tú no pretende ya dejarle ese hombre a ella. No, mamá. Porque ese Mario es mío. Es tuyo. Fue a ella como lo quitó a mí. Uh-huh. Yo no sabía que tú lo hubieras parido. Porque como tú comprenderas, él no quiere nada contigo. Te lo he dicho 80 veces. Lo que pasa es que tú andas, nada más de frente a San Juan, hacerle un amarre, mi amor. Mi amor. Mi amor, es que eso eres tú que dices que no quererte conmigo, pero cuando él se mete ya de madrugada y que ve a la niña. Porque fue una sola vez, mi amor, que tú lo hiciste. ¿Con quién amanece ahí? Con mi. Con este cuerpo tropical. Con este cuerpo host, mi amor. ¿Hos? Claro. Lo que pasa es que ella sale de ese cuerpo, mi amor. Suelta eso. Búscate un haitiano, una vaina. Yo no sé. Entonces. Diablo. Yo quiero saber, ¿hasta dónde ustedes han llegado? Porque yo vi que ustedes han estado al punto de pelear muchas veces. Te vi con un cuchillo. Hasta fiscalía hemos ido. ¿Ustedes llegan a la fiscalía? Hasta fiscalía hemos ido. Y esa mujer, oiga, te estoy diciendo que es una desgraciada. Ha hecho la vida imposible a nosotros. Cuando yo te vi a ti con el cuchillo, que hay un corte viral contigo con el cuchillo. ¿Qué fue lo que pasó? Que le iba a sacar el mondongo con todo. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, Dios. Porque esa mujer llegó con una enanita. Porque esa es otra también. Tiene una amiguita ahí, ven. Una enana que no tiene ni dos pesos de altura. Y quiere meterse como que ella es Rambo. Entonces, yo. Tú sabes que ella me desafió. Y yo llegué con los míos bajo el ala. Entonces, cuando ella se parqueó. Fuá. No fui. Claro. Tú sabes. Entonces, yo se la apliqué. Sí. Pues yo vi que como que tú te lo cogiste muy chile en ese. Pero yo no vi como que tú tampoco tenías como intención de pelear. Es que no le voy a poner atención a esta. Dime tú. ¿Por qué es que ella lo que paré hablando de boca? Pues yo la arrastro más de tres veces ya. Ya tú la. Es verdad. Embute. Yo estoy diciendo que si me ha dado una galletita. Es más, me dio una en la cancha y ya. Tú sabes. ¿Una galletita? Una sola. Porque me tiró alante. Pero si yo le había agarrado a mi paquillado. ¿Tú supiste? Pero que yo en un episodio vi como que ella le. Porque yo creo que ella da duro galleta a ella. O sea. Y tú no viste la que yo le di. Eh. Que ella me dijo. Me diste. Y yo no. Me diste. Pero que yo vi una. Que ella le dio a otro muchacho. Y tú tienes problemas con otra muchacha. Que esa se despertó en otro sitio. La cuñadita. La rollita esa. ¿Tú tienes una cuñada también que? La hermana de mi esposo. Que tampoco quiere saber de ella. Y papá tampoco quiere saber de ella. Coño. Pero explíquenme esto. Porque yo veo que está todo conectado. Yo veo que la cuñada tiene problemas contigo. ¿Cómo es el sistema? Es que ese. Veo que el papá. ¿Por qué no acertan? Que su hermano, mi amor, me ama a mí. Y quiere meterle a esto obligado por los ojos. Entonces háblame del suegro. Veo como un suegro también que está casado con otra. Con Juan el que tiene problemas el suegro. Con mi madre está casado. Bueno, no está casado. Lo que mandan de cuando vencen. Y él no la quería esta. No la quería. Mire, eh, profesor. Uh-huh. Como usted comprenderá, la cuñada no quiere saber de esa tipa. Uh-huh. El suegro tampoco quiere saber de ella. Mi marido, José Maflo, tampoco quiere saber de ella. Entonces, si a ti no te quieren en esa casa, amor, no jodas tanto, mami. Pero es muy buena. Entonces quiere decir que no es buena. Es buena. No sirve ni con sopita. Entonces, ¿qué pasa? Que el suegro mío, para buscar una reconciliación, tú sabes, como para que ella baje la guardia, porque le ha hecho mucho lío. Sí. Y ha metido el hijo en problemas. Y se metió con la mamá de ella. Le dio con el peluche. Para que, tú sabes, la cosa socialista era un problema. La empeoró. La empeoró. Porque hasta presa me lo metió el hombre. Y tuve que llevarle comida a la cárcel. Y también, este, pila trota cogí. Y tuve que cambiar de abogado. Un abogado excelente que me lo sacó, mi amor. Y adivina quién está presa. ¿Quién? Ella. Coño. Y adivina qué. Que el abogado es mi ex marido. Coño. Coño. Pues yo vi también eso, ese tema, que tú. Un desliz. Eh, el abogado. Yo, porque yo me empapé. Esto no es a lo loco. Yo vi que el abogado como que tiene como una cosa contigo. Claro. Pero que también el abogado tiene su pareja. No, eso es un... El abogado está conmigo. Ella no le gusta lo de ella. Ella no quiere nada que sea de ella. Entonces, yo veo como que el abogado como que tiene una pareja. Todo lo ajeno le gusta. Eso es un embullo. Un embullo. Un embullo. La cuñadita mía. Tú me entiendes. Pero que eso ya fue mío hace tiempo. Ellos están enamorados. Porque yo entendí como que tú utilizaste como un recurso raro como para poder salir de la cárcel con el abogado. Oiga, profesor. Mi amor, es que eso ya era mío. Profesor, oiga. Esa mujer está en los sueños y me salió. Esa mujer no me dejó ser feliz a mí. Esa mujer está en los sueños y me salió a mí. Esa desgracía. Esa mujer. Oiga, una pedra me dio en la frente que me puso a ver 700 gente dando vueltas ambulantes así. Esa azarosa. Entonces, no es posible. Yo no sé si tú salí de esto. Donde quiera que yo voy, también me la encuentro. No es fácil el asunto que estoy pasando en esta vida. Lo que hace una ñema. Oye. Entonces. Que digan que no tiene poder. Ustedes viven lejos. Ustedes tienen que vivir cerquita. Porque yo veo que hay los problemas. Ustedes tienen problemas cada rato. Vivimos cerquita. Vivimos como a cinco casas. ¿Y usted no ha considerado llevar a ese hombre de ahí lejos de ella? Yo estoy pensando eso. Pues tú sabes como yo vivo bien. Que ella iba a desarrimar con la casa de la mamá. Tú sabes. ¿Y cómo se va ahí? Si te tienes que meter conmigo de noche a mi casa de madrugada. Entonces. Cuando el. No te la puedes llevar bonita. Cuando el tipo. Tú quedaste embarazada del tipo. ¿Dónde tú vivías en ese entonces? En mi casa. En tu casa con tu mamá. En mi casa. Y. 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 No. Porque ella vivía más mejor. En tu casa. Claro. Tú vives con él ahora. No mi amor. Él duerme conmigo. Amanece conmigo. Come conmigo. Se acuesta conmigo. Todo calentico. Así. Tú sabes. Y. Nada. Es todo conmigo. Yo vivo sola. En mi penthouse. Sí. Y conmigo también de madrugada. Hasta las cinco de la mañana. Tú estás seque. Esperándolo ahí. Una vez que pasó. Una vez. Una vez. Una vez. Una vez. Y fue porque ella enfermó a la muchacha. Porque le enfermó a la muchacha. Le dije que se estaba muriendo la muchacha. Eso es verdad. Que tú la enfermas. Con el pretexto. Le vas a poner en casa. Está sucediendo. Lo que estás dolita. Jueynúa. Y tú lloras ripio. Que ya la cambian el baila. Entonces. Yo quiero saber. Algún tipo de solución. Que pueda haber. Que tú crees que puede solucionar esto. Que ella deje ahí marido mío. Y que la metan presa. Y no salga maluca. Nada más si lo deje tranquilo. Porque no hay forma. Entonces. Hasta yo quiero ver la solución del final. ¿Quién es que se va a mudar de las dos papás? Porque si yo considero. Que se muda ella que está rimana. Que la mamá quiere saber de ella. Yo considero. Que si. Ustedes no vivieran tan cerca. No tuvieran inconveniente. Porque no dan chance. Ni siquiera de tu papá. Además él. Literalmente no vive conmigo. Vive con su papá. Porque él dice que quiere elaborar. Para tú sabes. Para poner. Él es un mantenido. Sí. Él es un mantenido también. No me importa. Porque soy un negro que se ve bien. Y es el negro que me da allá en la yugula. Entonces yo prefiero. Tú sabes. Mantenerlo. Y estar todo frío. ¿Tú lo mantienes a él? Yo sí. Yo le doy todo. ¿Qué tú le has comprado? Todo le doy. Ella da todo y lo aprovecha conmigo. Ok. ¿Qué tú le has comprado a él? Yo nada. Ella que lo tiene que mantener. Para que él. Lo cuarto que ella le dé a él. Él lo gaste conmigo. ¿Y con la niña? Exacto. A ti sabes que tú eres una buena persona. Claro. Y es un amor de persona. Tú le puedes preguntar a él. Pero yo vi los otros días. Como que tú le llevaste una ropita a la niña. Claro. Y le he llevado. Y le he dado cuenta. Tapalechi. ¿Y sabes qué es esa desgracia? Se lo beba de cerveza. ¿Por qué no sirve? ¿Tú crees que es fácil esa? Yo vi como que. Es una hiena. Pero yo vi que. Agua de azúcar le da. Oye. Yo vi que ella te llevó una ropita para la niña. ¿Y cómo tú crees que yo voy a acertar una ropa de una desconocida? A veces me le eché una brujería a la muchacha. Yo di que es para encajar. Tú sabes. Porque hay que comer pollo. Se tiene que comer los pollitos. Y yo mi amor agarro. Tú sabes. Voy al centro. Le compro un par de remua. Y se la llevo. Mira mi amor lo que trae la chichi. Me la trae yo en la calzada. Yo vi que tú se la tiraste para la calle. ¿Y cómo la voy a acertar? De una pollocera como esta. Bueno mi amor mírame. Este cuerpo jodí que es pollocera. Pero y tú. Platanera. ¿Tú no pretende cogerle nada que venga de ella? No mi amor. Claro que no. Aunque sea para la poca. Mira. Eso es para la niña. Es para la niña. Porque la cosa de ella. Eso no es para ti. La niña no verdad. Que después me le hace una brujería a la muchacha. Oye otra. ¿Tú has odiado con brujos alguna vez? Claro que no. Yo soy una mujer creyente del señor. Y una coinúa también. Y tú lloras rip. Pasó el problema. Yo quiero saber. ¿Cómo fue que llegaron hasta el punto de que alguien cayó preso? ¿Quién fue que cayó preso? No sé. Porque me dio golpe. ¿José es el marido tuyo? Déjame contarle esta. Déjame contarle esta. Que está buena. Buena pregunta mi amor. Se ganó un premio Nobel. Mire. Esa linda que está ahí. Yo le di una ramilla en la cancha. Y fue tan duro la pescosa que le di. Que fue allá. Le puso una querella y dijo que fue el marido mío que le dio. Pero adivine. Agarró. Buscó un abogadito. Hay un abogadito cácara. Y agarró mi amor. Y buscó pruebas de donde no hay. Y falsificó papeles. Mire. Que fue ahí. Que la golpeó. Que se hizo un análisis. Un doctor ahí falsificado. Agarró mi amor. Era rock. Era rock. Hice un papel ahí. Y lo que es. Que me le cantó Andrés Mesesito al esposo mío. Y yo agarré. Cambié el trape de abogado. Un pollo ahí que yo tenía. Que Nesli tú sabes. Y me salió un gallito. Entonces. No. Yo lo cambié por un abogado durísimo. De alta gama. Sí. Con un carro mamey. Entonces. Yo agarré. Lo que tiene la H. Lo que tiene la H. No. Es un carro blanco. Después tú sabes. Vainita luces. Entonces. Yo agarré. Y lo cambié por ese mi amor. Que mi amante. Me lo sacan. Y batalló y batalló ese hombre ahí. Y le puse un teléfono. El esposo mío. Guillao. Tú sabes. Y agarró esta. Se debocó en la calle. Hablando. Y agarró. Esa es la prueba del año. Tan. Precio. Entonces. Tú dijiste que. José te dio golpe. Eso es cierto. Claro que fue cierto. Es una habladora. José. Como quiera te gusta. Ok. Yo la arrastré a ella. Mi amor. Porque llegó el Instagram mío. Me la agarró. O no. Entonces. Es una habladora. Hermana. Usted ha hablado. Yo la arrastré a usted. ¿Quién le dio primero a usted? La lengua. Te va a llevar que el piso. ¿Quién le dio primero a usted? Porque tú llegaste como un muchachito. Dame. Dame tú. No. Dame tú. Te di esa galleta que te deje seca. Y después. El que la recibe. Te di una coño que dices 80 vueltas para atrás. Porque tú pensabas que porque yo era flaca me iba a coger de samba. Mentira coño. Usted es de barato perra. Sí. Ya tú de barato. Entonces. Todavía. Estas flacas puyas. Sí. Pullan pilas. ¿José te gusta todavía? Que es el marido domingo. Pero él te dio golpe. Pero no. Yo lo siento en banda ya. Porque ahora tengo. Me conseguí el abogadista mi amor. Que me saltó de la cara. Eso tú me entiendes. Y nada. Porque eso era mío desde hace tiempo también. Yo veo como que el abogado. Como que. Déjame la disinformación. Ok. Te recuerdo que eso fue un sueño. Yo veo como que el abogado como que. Yo. Yo conozco par de abogados. Y como que ese abogado es como medio tigre. Como que. Como. Es un abogado. Es un abogado inteligente. Porque no la vestimenta. Sí. Es aquí. El cerebro. Sí. Entonces. Tú que estás con ese abogado ahora. Yo supongo que ya. José tú lo vas a soltar en banda. Definitivamente. Sí. Ya no va a haber problema contigo. Esta es la última vez que ustedes van a pelear. ¿Verdad? Y fue a la cancha. ¿Por qué hay problema conmigo? Que estaba yo comiendo gallina con él. Seca. Se fue la luz de aquel lado. Pues tú. 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 es una cosa que yo, tú sabes que estoy entregada a ese hombre. José te hacía eso. Y no lo voy a soltar. A mí me lo hace todo, mi amor. ¿Te lo hace? Está planta y seca. ¿Qué le va a hacer José en la cama? ¿Con quién fue que era José? Dí que con ella, dí que. Ok, por la luz de aquel lado. Dí que con ella, dí que. Está bobo la vaina ahí. No hay solución. Ella se va a tener que resignar. Yo creo que una de las dos se va a tener que mudar. No, ella se va a resignar. ¿Pues sabes por qué? Me pidió matrimonio. ¿José? Me dio flores. Y nos vamos a casar y nos vamos a tener un hijo. Para que tú tengas un hijo y vaya. Eso no, no, mamá. Es que yo lo acepto que esté contigo. Y la bicha tuya. La que no aceite que esté conmigo eres tú. ¿Tú no aceptarías nunca que José estuviera con ella? ¿Que estuviera con las dos? Porque mira, ya que José. No, mi amor. Lo de Juan es Juan y lo de Pedro es Pedro. Si José decide estar con ella, amén. Sí. Felice. ¿Y José nunca te ha dicho que quiere estar con ella? Never. Never. Never in the life. Never in the life. Ahora, si él está conmigo. Sí. Y quiere estar conmigo y se lo dice en su cara que no quiere estar con ella. Restígnate, mami. José, alante de ella te lo ha dicho. Claro, va a ese beso. Es que claro, me lo tiene que decir alante de ella. Pero escondido cuando está en mi casa no me lo dice eso. Ok, gracias. De esto, mi amor, que quiere estar conmigo escondida. Y te doy eso. Esa es ella que está alucinando, mi amor. Con un hombre que no es de ella. Creo que eso era mío primero. Ella era una cuenúa. ¿Tú me entiendes? ¿Y tú no lloras, Rispio? Porque ella no se espera. Yo no veo una posible solución, Saúl, que usted le encuentre a esto. Que lo paitemos la cara. Yo creo que ustedes se deben... Sí. O no, o mudarse las tres juntas. ¿A ti nunca te ha gustado eso de las parejas liberales? No. Lo mío es mío. A ti sí, a ti no te importa. Si no, yo le saco el cocote con tu cabeza. Porque lo mío es mío. Y sé que mataron entre ellos, al cual se queda viva, pues nos degollamos la cabeza. Pero no podemos tener esta. Entonces, no hay forma posible de que usted... Piénsalo bien. Tú, ella, José. Ay, qué lindo. Una friega, otra lava. Sí, una friega, otra lava. Una cocina, otra friega. Ya, ella hace todo el oficio. Es que es un bobo para José aguantar. Hay dos metros así. Dos metros así. Hay que averiguar qué día le llega la metros así a ustedes. Porque si no, pudieran convivir todos juntos. No se puede, no se puede. No hay forma. Ella, Huaca, ya no tiene problema con eso. No, no hay problema, bro. Tú pudieras vivir con ella y José y la gente. Eso es lo que ella quiere, ser mi hermanita de leche, pero no se le va a dar. Sí, pero esta no. Eso es lo que ella quiere, que sea mi hermanita de leche. Pero no se le va a dar, mi amor. Ustedes son hermanita de leche. No son hermanita de leche. Eso es mentira. Claro. Pero vean las pruebas que hay en YouTube. Y ahí se dan cuenta de que no quiero nada con ella. Yo no sé lo hago mentira. Pero el problema es que ella me dice que José tiene esa careta cuando está frente de ti porque no te quiere perder. Esta anda, déjame contarte esta. Cuando él dijo, cuando ella fue con una habladoría que dijo que estaba embarazada y no estuvo embarazada nada, simplemente era un chantaje. Ellos lo dejamos. Ellos de que sean felices. Y le di su banda y se descubrió que era mentira. ¿Cuándo bebió? Ponde esta flaca del saoco. La tiene. Sí, las flacas son como olimpianas. Así como que José. Es así, por eso. Porque no tenemos ni 100 libras pesada ella. ¿Cuántos libras te pesa, flaca? Yo peso 100. Batallado. Pelado. 100 pelado. 98. Oye, yo quiero que hablemos. Vamos a salirnos de los personajes ahora. Hello, la vaca y marimax flow. La reconecté a la flaca. Ya. Es fuera del personaje. Yo estaba en el aire. Yo dije que también hablo. Ni él te preguntando. Y yo, coño, ¿qué te da? Desconétala. No, ya sabes. Me doy con el vaso ahora. Vamos a desconectarla. Nos desconectamos al personaje. De la familia Baflow. Son la gente que tienen más seguidores en ese principio como a Cori. Y ellos tienen una temática de hacer video convivencias. Entonces, yo quiero saber. Pero yo tengo mucho tiempo viéndote en internet. Tú estás viral. Tú eres cabra. Tú estás con ellos, Saúl. Sí, porque tú me dijiste una vez, Saúl, que tú la querías cruzar a la flaca. Sí. Ah, pero este es la flaca. Ah, pero este es la flaca. Tú me dices, mira, que yo me siento. Tú sabes. Flaca. ¿Sí? Sí. Sí. No hay más hablador que te respeta el diablo. Hablador de diablo. Tú estás ahí. Entonces, tal vez he dicho, no, a la flaca yo le he visto. A la flaca estudia conmigo. Sí, nada. Sí, me. Sí, me voy a decir de todo. Estaba en el Politécnico, ¿no? Era así. Entonces, no. Y en el Politécnico también. No. No, en el Liceo. Dejen esos amores pa' ahorita. Oye, no es mentira. Se me va a casar. Ay, ay, ay. Eh, yo quiero saber cómo le ha cambiado la vida a ustedes del internet. Porque yo veo que ustedes, este es el sustento de ustedes, de verdad. Claro. Ustedes viven de esto, ¿eh? Prácticamente. ¿Cómo ustedes se sienten con eso? Y la gente que los abraza, los saluda y todo eso, Flaca. Yo, en especial, me siento bastante bien, agradecida con Dios por esta oportunidad que me dio de, tú sabes, de saltar sobre las redes, cosa que yo nunca pensé. Me siento agradecida también con las personas porque me han mirado mucho, me quieren mucho y todo. Y se vive en mi película. ¿Cómo? ¿Cómo te sientes tú? Se siente bien. Se siente heavy. Sí. Se siente heavy. Ustedes, ustedes tienen un parentesco. Ustedes son familia. Sí, son prima hermana. Ustedes son prima hermana. Entonces, que cualquiera que la ven, y llegan a saber en la calle, cuando ustedes la ven, no la vinculan con eso mismo porque hay mucha gente que dicen que creen que eso es verdad. Y me vocean, suelta José, ven conmigo. Sí. Fíjate. Entonces. Yoli, este ya pasó José. Sí, está el José. Este es José. ¿Qué quiere? Te quiero involucrar como sea. ¿Qué tiempo tienen con esto de las redes? Yo tengo de 2018. ¿2018? ¿Verdad? Sí, de 2018. ¿De 2018? ¿Y tú? Yo comencé a lo primero a hacer pay de video, pero después me quité. Ahora mismo ya, fija, tengo como dos años y pico. ¿Dos años? Sí, no. Es de 2018, yo empecé con él en el inicio. No fue 2018, fue 2016. ¿El 16? Sí. 2016, ok. ¿Y cómo empezó la idea de eso? Bueno, empezaron él y Lolo Maflo. Randy y Lolo Maflo empezaron. Lolo, el papá de los años. Ajá. El de cuidad. Empezaron ellos dos, un telefonito, tú sabes, y así sucesivamente. El primer video desde el principio tuvo como que tuvo resultados heavy, que ustedes siguieron haciendo eso. Eh, al principio yo solamente salía así de acechones cuando ellos me veían. Ok. ¿Tú no eras, tú no eras? Yo no era fija, pues yo trabajaba aparte. Entonces yo la, en vez de en Cris en este pedacito, pues yo le salía así. Yo era una de las primeras cuando estaban ellos dos. Ya después, eh, yo me, yo trabajaba aquí en Palmares. Oye, en Manantial, los dos. Y decidí integrarme a la familia Maflo, ya fijo. Entonces son todos de ahí, de la Santana, ¿verdad? Sí. De, de Santana, de Avigini. Ajá. Entonces cuando yo trabajaba de tarde en, te dicen lo que trabajaba aquí primero o después aquí. Eh, cuando yo, yo trabajaba también, pero aparte trabajaba en los videos en la mañana. Luego decidí salir de Palmares el año pasado y me integré a la familia Maflo definitivamente. Ok, tú tienes un año definitivamente viviendo del internet. Ya. Exacto. Ya. Entonces tú tienes. Esta no, esta se le ve que una vaga. Tú nunca has trabajado, ¿verdad? ¿Cómo que no? Es que en la carita tuya, yo creo que en los, en los buches, a ella se le ve como que no le gusta trabajar. Ella no. ¿Qué bancaria no se va a cuero? Ella trabajaba en una cafetería. No, 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 yo no. Yo siempre he trabajado como en una cafetería así. Ok. Que me trabaja mi mamá. Ajá. ¿En Omele? ¿En Caloteca? Duré dos años en Omele trabajando. Esa es la mamá mía. Esa es la mamá mía. Esa es la mamá mía. ¿Ustedes son los dueños de Omele? Ay, yo ni idea. Estas son las tortadas que son. Se agarraba a la diabla, sí, ¿sabes? Claro que es como de hoja. Sí, Ale, sí. El de Libre es como medio raro. Tienes que activarte. Ya, y lo quitaron. Ah, no. El de Libre. Ay, pues. ¿Esto es otra mamatería, él? Aprendió, aprendió. ¿Con qué es eso? Eso es saber. Sí, sí. Con eso de las redes. ¿Cómo ustedes filtran gente para estar ahí en los videos? Si tú quieres, Randy, entra. ¿Cómo surgió el programito? Ok, nosotros empezamos, Lolo y yo, en el 2016. Empezamos grabando videos para Facebook. ¿Cuál fue la motivación? Como dices, vamos a hacer un video de vivencia, porque eso no se ve visto aquí. El hermano mío le dispusieron una clase para el liceo. Entonces, de ahí, hoy no me metió en video. Entonces, yo hice mi propio video para salir con Lolo. Ah, ok. Al hermano tuyo le dispusieron una tarea para hacer un video. Él no te metió en el video. Tú hiciste el tuyo personalizado. Ay, tú, yo me sentí y me dije, coño, pero no me metió. Vamos a ver que, a ver, así uno le dije a Lolo, pasé uno ahí en el estudio. Hicimos uno de chiste, coito, con ella. Empezamos. Entonces, a la gente le gustó y no pidió más. ¿Ese mismo video tú lo subiste a YouTube? No. Eso yo lo subí después. Nosotros lo subimos a Facebook, en tripeo. La gente le gustó. Después era YouTube que pagaba. Y de ahí entonces, creamos una página de YouTube. Y todos los videos que habíamos hecho, los subí todo. ¿Lo comenzaste a subir? Pa, 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 pa. ¿Y dios resultados? No, yo trabajaba en Fotos Núñez, era con Lolo. Entonces, la integración de los participantes en los videos, es porque somos familia y paramos ahí mismo. Y entonces, cuando yo me salí del trabajo, para dedicarme a esto, yo organicé, le dije a los que estaban ahí, que éramos cuatro, que me iba a salir del trabajo para dedicarle más tiempo y eso. Y así fue fluyendo. Cada vez que metíamos uno, era porque estaba ahí familia. Y uno le decía, hey. ¿Pero cuántos son ustedes, por todo? Somos veinti... ¡Ay! Ustedes cobran seis... ¿Cómo reparten el suelo? ¿Cómo reparten el suelo ustedes? Es que el Bicocho es grande. Sí, el Bicocho es grande. ¿Cuántos canales ustedes tienen? Bueno, yo manejo, yo manejo, porque la parte que yo manejo, yo manejo dos canales, que son Family My Flow y My Flow Family. Cogí otro canal para música. Cuenta de YouTube tenemos tres, de Facebook tres. ¿Tres? ¿Y de YouTube? De YouTube tenemos, yo manejo dos, y una parte de música. Hay como quince y tenemos once placas. Y el Bicocho tiene un fila de suelo. ¿Y cuál es el filtro que ustedes utilizan para meter gente? ¿Para meter la gente? Sí, por ejemplo, porque yo, hay video que hay actores secundarios. Si es de la DNCD, veo que ponen un par de tigres con chaleco, cuando una vez se no ha hablado nunca, pero lo veo en el juidero. No, ese pertenece, si tú lo ves en los videos, pertenece. Lo que pasa es que siempre están, o no se necesita ni video, pero está ahí, o grabando, o agarrando luces, ¿sabes? Siempre hay algo de hacer. Entonces, ¿cuál es el filtro que ustedes pasan hoy si este sí? ¿O usted pertenece? Eso es, sale espontáneo, natural, y así. Eso, ah, fulano no está haciendo nada, y cae bien, y no hay ningún problema, lo metamos los videos ahí. ¿Y la flaca, no ha mandado a sacar a nadie? No, no, la flaca se le ve como que ha mandado a sacar a un par de gente. Sácame ese. Yo no tengo autoridad. Somos familia todo, y entonces nos manejamos así. Nosotros paramos chilling ahí, cocinando, haciendo TikTok. ¿Cómo? No, pero yo uní la familia. Ok. O sea, gente para con los balazos, era matándose. Entonces, yo uní la familia. ¿Se puede vivir de eso? Sí. ¿Se puede? Mira cómo él se ríe, ese perro. Y más este mes que estoy muy teo. Ok, entonces, el mayor ingreso que ustedes tienen es de Facebook, que de YouTube. De los dos lados, de los dos lados. Pero si tú tuvieras que, si te dicen, hermanito, te vamos a quitar la monetización de un lado, ¿de qué tú lo quitas? ¿De cuál tú lo quitas? De los dos lados. Si te dan elegir, no hay, es obligado uno a los dos. ¿De uno de los dos? Mira la flaca como me miró aquí ya. Mira, yo no me limito. Yo, si... Por ejemplo, a nosotros nos han mandado infracciones en la página de Facebook y nos lo han demonetizado. Pero, como quiera, yo no me detengo. Yo, si no puedo por Facebook, lo meto por YouTube. ¿Qué hago? Me pongo más las pilas, grabo más. Para entonces, no haga efecto, no se sienta afeitado. No se siente el hoyo cuando... Exacto. Metame mano por YouTube. Si es, méteme por YouTube, más duro. ¿De cuál de las dos plataformas, entonces? Es que tú le has sacado más beneficio monetario. A Facebook. A Facebook. En Facebook hay más dinero. Por lo menos el tipo de contenido que ustedes hacen. Depende, porque mira, cuando nosotros empezamos organizados, ya que vamos a grabar para la plataforma, yo dirigiendo, yo antes de eso cobraba más por Facebook. Yo subía los videos a Facebook y se los subía a los de YouTube de los muchachos. Pero entonces, ahora, después que empezamos a grabar así, que nada más grabamos para la página mía en la mañana, entonces ahí ya empezamos a meter ahí para YouTube. Y en YouTube se genera más o menos que hay Facebook igual. Aunque a veces Facebook es más fácil de tú, porque hay un video que se te haga viral. Sí, porque es más fácil de compartirlo. Cuando viene a ver un video, te coge 15 millones, 20 millones rápido. Y en YouTube no pasa eso. En YouTube se te quedan en 400, 500, 1 millón, 2 millones, 3 millones. ¿Cuál es la cantidad mayor de views que tú has conseguido? ¿Qué me has conseguido? ¿En un video? 74 millones. ¿En Facebook? En Facebook. En YouTube 13 y así. Oye, pero esos son, son miles de views. No, nosotros hemos conseguido un melón. Nosotros tenemos, en todas las páginas nosotros tenemos más de 200 videos que pasan de 1 millón. Así, 2 millones, 6 millones y así. A bobos ustedes. Hay unos cuartos heavy. Si ustedes no fueran tantos. Si fueran 3. Ellos rinden así como que. Porque antes, mira qué pasa. Antes grabábamos individual y cada quien graba para su lado. Ajá. ¿Para su canal? Exacto. Yo lo grababa, lo video, la idea. Entonces lo subía a YouTube ellos y lo subía a Facebook mío. Yo cobraba pilas de coartos. Yo me echaba mucho coartos. Entonces, después cuando nos organizamos, vamos a hacer esto para repartir. Y porque había gente que grababan, salían los videos y no cobraban. Entonces, después que hicimos eso, que organizamos, entonces cada quien coge un pedazo de bizcocho. Claro. Entonces, ¿por qué ellas ríen cuando hablan de bizcocho? Me gusta eso. ¿Qué día? ¿Qué día? ¿Cuál es el día favorito tuyo, flaca? Lo 23. ¿Lo 23? Me encanta. ¿Lo 23? ¿Y por qué lo nosotros no es el 23? No, es como quiera. Lo 21 o lo 23. O sea, llega una parte de 21, llega otra parte de 22, llega otra parte de 23. Porque son seis plataformas. Ah, no, nosotros por el... Ah, ya. No, es que... Esto lo ustedes cobran, seguro. No, nosotros el Patreon, acuérdate también que... ¿Y este cuánto cae? ¿Cuándo cae? Este cae del 1 al 5. Del 1 al 5. ¿Y estamos, ah? No, no, yo no. Ahí está la cámara de aquí, que se ve haciendo serio. Entonces, yo quiero saber, ñiño. Espérate, te voy a decir una cosa, Huáscar. Está consolado, a mí se me partió un micrófono y tú me quedas 24. ¿De eso? ¿De esto? ¿Está mentira? Ah, no, pero se lo cobran. Es mentira, la bolonita. Si yo rompo uno de ellos y me lo cobran. Es mentira, la bolonita, no. ¿24? Cuidado, tú me estás tomando a la chica. No, no. Tú me estás tomando la flaca. Comprando un micrófono con eso y te abran. Ah, por el teléfono. A mí cuando yo cuesta 24 o 500. Cuestan eso. Y me lo dejé caer, ya tú sabes. Una bolonita. ¿Se le pega a él? Dejó caer uno prendido ahí, no prendido más, después se apagó. Y después de dañar el compañero. Se quedó sin, ¿cómo se dice? Ten uno en caiga, se apagó. ¿Cuál ha sido el video más, como que te ha dado más brega hacerlo? O la serie, porque tú trabajas por serie. Ahora estamos en la serie de ustedes, que ustedes tienen un problema y eso, ¿verdad? Pero yo quiero saber el video que tú dices, coño, qué trote me dio ese video hacer. La policía. Una que hicimos de policía, que es como una caice. Ese, cogimos pila de brega. Porque eso va a haber que grabarlo por el coite en un, en un, en, ¿cómo dice? Allá abajo, en la tenería. Y eso es grande. Entonces, pasé un coite aquí, otro allí, otro aquí, otro allí. Cuando se graba en la casa, y nosotros mayormente grabamos ahí en la casa, porque es más fácil. Yo grabo un coite aquí, me salto allí, salto aquí. Tú sabes, y es más cómodo. Pero ahí, en ese, en ese sol hay, muchachos. Eso era, coge pa' aquí, coge pa' allá, coge pa' acá, coge pa' acá. Y eso era un bobo. Esa fue la serie que yo cogí en Malucha. Y entonces, un capítulo, se acaba uno un capítulo de, por lo menos, diez minutos, más o menos. Y ahora, muchachos, con esta serie, yo le saco ocho minutos, eso es, en media hora o una hora. Sí, tú, chuleando, yo te vi ahorita. Aunque a veces uno, usted está ahí da más porque tiene que buscar, yo sabe, ir allá y volver pa' acá. No, 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 yo no lo veo chuleando. Yo vi a la flaca ahorita que le tiró, le tiró el bambi a José, así. Te vi ahorita en eso. Pero no, ustedes son, ellos dicen que son familia. Sí, son casi todas familias, eso es incesto. ¿Eh? ¿De qué? Nada más te falta decir. Sí, sí, sí. Solo que quiere una paita de bizcocho. No, 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 no. Llévate de mí que no te de ese bizcocho que él quiere. Es la flaca que le cae en gracia. Oye. ¿Qué es ese bizcocho? Tengo que decirlo que sí. Ay, niña. Tú no sabes, tú viniste. ¿Y tú viniste aquí por él? ¿Por qué fui yo con la computera? No, es mentira. Oye. Chintecito. Oye. Y esa flaca que tiene Ibi en Yen no va. Sí. Yo creo que es la flaca porque a nivel, y tú también, a nivel de... Mucha, mucha risa, muchas vainas, se están curando mucho. Hay tigres que de verdad, ustedes como, ya, aplica lo que con ella. Está buena. Seguían y quedé viendo el video y tiran su dien. ¿Cómo está el dien? Son mudos. Están llegando, pero tú me entiendes, ve. Se fue la luz. ¿Tú eres casada? Se fue la luz. ¿Y la flaca también? Ahorita son entreprimos que están casados también. No. Pero en vida real llegan mucho dien. Ah, hijo. ¿Y por qué casi toda la vaina? Sí, mira. Esa cosa. Sí, mira. Sí, yo te voy a decir. Sí, sí. Llegan pila de dien y pila de tigres para allá afuera que mandan su efectivo. ¿Es verdad? Para que compren esto, para que hagan un sancocho, para que hagan un pato de apagueti. Sí, porque ya están como una vaina. Es si llegan, porque desde que llegan, llegan. Y pues tigres también, le mandan sus regalos. Tú la cobraba y marió tuyo para ir por luches de eso. Ay, hombre, qué pena. Esa es la paquillada, la paquillada. Entonces. Me va a poner unos bacanos, mi amor. Claro. ¿Cuáles son los planes de aquí en adelante con el proyecto de ustedes? Nosotros vamos improvisados así, rompiendo barreras. Tú almas los muñecos. Depende, te despertaste hoy y quiero hacer esto. Y tú lo vas armando pedazo por pedazo. Improvisado. Yo te digo la verdad, improvisado todo. Yo nada más me llega algo a la mente ahí en la mañana, en la noche, lo que sea. El principio de video, que es lo que más tiene que llamar la atención. Sí. Y ya. Ahora estamos en que la tendencia es algo para la cancha, que es un millón de views rápido. Sí. A darse galletas para allá. Y ella goza de eso. Entonces yo quiero, dime cuál es el canal, para que la gente de nosotros son menos, pero son heavy, se suscriban. De un, el canal principal donde yo estoy viendo la serie de ellas dos. ¿Cuál es? Family My Flow. Family My Flow. Que se suscriban ahí. Déjame el Instagram tuyo. Grandy My Flow. 4K Grandy My Flow. La flaca My Flow. Chris Marley My Flow. 4K Family My Flow. 4K. 4K Family My Flow. 4K lo agregamos hace como dos años y medio. ¿Qué significa eso de 4K? 4K es ya... Donde se pegó el HD. Poniéndole la verificación, porque es que la gente estaba copiando mucho el nombre. El Family. Sí, Family My Flow. My Flow, My Flow. Todo el mundo era My Flow. Y todavía. Saúl, My Flow. Le pusimos 4K ahí. Saúl quiere ser... 4K, Saúl. My Flow. Y ahora le voy a meter el copyright My Flow. El final era Uy ese. No me lo ponía ahora. Sí. Entonces, yo quiero darle las gracias a ustedes. Te tiré la semana pasada que quería hacer de contenido con ustedes y tú me dijiste de una vez open. Entonces, quiero dar las gracias a ustedes por venir, por la disposición. La gente dura San Francisco. La gente dura San Francisco. Cuídense mucho por ahí. Decompress Jewelry y la gente que nos pusieron adelante a nivel de oro. Huaca tiene oro a nivel de... Por eso. Tenemos oro. Tranquilo que fue esa. Nosotros estamos activos aquí en niños. Esa la estamos probando. ¿Y esa dónde? Vamos a comprar Jewelry. Decompress. Tenemos que hacer... Freddy Jewelry. Tenemos que ayudar a esas mujeres con eso. Entonces, cuídense mucho. Suscríbanse al Patreon. Son 6 dólares. Si ustedes quieren ver este contenido antes de que salga en YouTube, tienen que suscribirse al Patreon. Porque ahí nosotros soltamos los videos explícitos y soltamos contenido adicional. Así que den para allá. Cuídense mucho. ¿Dónde es eso? Yo me estoy en mi casa. En Patreon. Aquí mismo. Debajo de la... En la descripción, abajo. ¿Tú le das a la... ¿Cómo la onda por ahí? 6 dólares la gente que se suscriba. Oye. Cada persona que se suscriba. Ya ustedes saben. Si es mi gente, pues 6 dólares son 600. Cuídense. El pobre coge muchas luces. Claro, diablo, sí. Entonces el pana mío me dice, coño, yo no sé por qué tú no te duermes. Dino a ver, porque él duerme. Él se tira en una cama 15 años. Da 10 vueltas y no se... No se cae. El aire en 16. Se tira en un jacuzzi. Se hunde en una espuma blanca. O un jabón que se va solo. Rebala así. Yo no, yo tengo una telita de jabón. Y una toalla que es una lija 40. Entonces me estoy bañando en el patio en cuero. Sí. Cogiendo agua y un tanque. De noche sin luz. Y a veces por coger un jabón con un máster. ¡Ay, coño, un máster! Porque no es lo mismo, ¿me entiendes? Oye, ese ahí es un... ¿Ey tú y yo? Sí. ¿Cómo que suena? Ra, 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 ra. Y cuando le ponen, yo le pongo almohada para que... Ahí hay que hacer... ¿Y cómo suena con ese cara? No, yo lo apago con un cartón. Digo, me voy a volverlo conmigo. ¿Eh? No, eso no tiene ni veces de que prenda en alta. Entonces tengo un abanico que es un enemigo mío. Cuando yo no estoy en la casa... Y desde que yo llevo con mi acuerza... Sí, ¿cómo? Y me da vuelta y me dice... Y yo entro con él y cuando yo lo veo, mira. Ya para acá. Tú sabías que los autométricos se ponen enemigos de uno. Mira. Yo tenía un televisor de Toshiba, mira. Yo fui a Andy Umbru y le dije, dime cómo yo lo mato. ¿Sabes que las películas son buenas? Sí. Mientras las películas estaban hablando. White state by five, white state by five. White state by five. Se veía nítida. Pa, pa, tres tiros. Flah, raya. Ahí venía. No sabes si bien le di a quien le di a quien le di a quien le di a quien le dio. Y ahí cometió ese error de caso. A esa antena. Y dice, una hora mirando a ti. Y le dije, ¿qué fue yo? Es que no puedo hablar. Y el adulto me dijo, desenchufla la, desenchufla la. Y las dos haciendo así. Yo tengo una silla eléctrica. Desenchufla la y el hijo mío relajante. Ay, papá, habla como los monstruos. Cuando me quité, dice, ¿qué monstruo es malo? Tú sabes que a veces hay guiones malo. Tú has visto las películas de aquí en Dominicana. Dan pena. Ya hablo, sí. Yo vi esa de que. ¿Cuál? De Misterio y Cero de aquí, la de. La casi kilómetro cinco. No, no, esa no. Andrea. Ay, Andrea. Eso me da una pena. Ay, yo me la da una mierda. Yo dije, ay, Dios, mira. Vos que no tienes nada de misterio. No. La cara enrugada. Sí. Una televisión dañante. Y yo dándome pa' Dios, Andrea. Es película que te pone en mosca. Sí.